Música 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 Mi perihistadero es que soy Belaria que no parada en momentos y siempre batidos y la típica de Messi es un montón Juan, juega conmigo y me da un lampando. ¿Qué? Sí, el caballo corre libremente, cuando te da la ponida a gente. El caballo se pone triste cuando le dan latirazos y le danle con un lazo. Para mí. Yo le doy la tomasca que el cañetero. Mis plumas son de oro, mis espolones de oro. Sí, el caballo se pone triste cuando le dan latirazos y le dan latirazos y le dan latirazos y le dan latirazos y le dan latirazos. El cuervo, qué pillo, ha robado un anillo, ay, está mi malillo, qué travesillo. Lleva un anillo al enero donde le espera a su hijo de asumido. Cuando despierta, le besa el tendido de lo bonito que es el anillo. Quiero un caballo muy grande de color amarillo, que tenga una trin con mucho brillo, que se aloce y camine a las patas, para poder pasear con él comiendo patatas. Un caballo puede cumplir por 35 años, sobre todo si no cuida muy malo. Puede beber hasta 35 años y se aloce con yo. ¿Quieres comprobarlo? Yo no lo intentaría.